Aparte de la insistencia en la prevención, también tenemos que hacer siempre mucho hincapié en los hábitos de vida saludables para nuestras pacientes. Fundamental el tema de la alimentación, tienen que controlar la alimentación. Tenemos la dieta mediterránea que es perfecta. Y por otro lado, el ejercicio físico. Las mujeres se tienen que concienciar de que tienen que hacer ejercicio físico, adaptado a sus circunstancias y a cada etapa de su vida, pero tienen que formar parte de su vida de manera rutinaria sin ninguna duda.